Y bueno, vamos a invitar al frente a Juan Carlos Domínguez Lascar, es el maestro de este gran grupo folclórico boqueño que está aquí con nosotros, pues justo para platicar acerca de esto tan importante. Estamos en manteles largos, estamos de fiesta, 36 años de que Boca del Río tiene el rango de ciudad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar festejando aquí con ustedes un año más. Es un año más porque bueno, estuvimos ahora sí que echando la casa por la ventana hace un año que fueron los 35, pero bueno, en este aniversario número 36 hay muchas cosas que comentar todavía de Boca del Río Veracruz. Y yo te quisiera preguntar, Juan Carlos, de primer momento, ¿cuáles son o cómo, cuáles son esos elementos que consideras que le dan identidad a Boca del Río como puerta del sotavento? Claro que sí. De hecho, fíjate que no nada más a Boca del Río, realmente Boca del Río le da identidad al estado en muchas cosas, por ejemplo, en el folclor. Claro. El son jarocho es de Boca del Río muy arraigado, a diferencia de Fandango, que es Tlacotalpan y Poco Alvarado, Boca del Río es el son jarocho actual, como se le dice estilizado, y los valés folclóricos, todo eso parte de aquí de Boca del Río. Muy bien. Oye, vamos a, aquí me dicen que por qué el paliacate, vamos a moverlo tantito para que el micrófono se pueda, este, pueda captar ahora sí que el sonido y demás. Entonces, son diferentes elementos, entonces, los que le dan identidad a Boca del Río, pero bueno, como bien lo mencionas, a todo el estado de Veracruz, ¿cuáles pudieran ser? Si los pudiéramos nosotros enlistar, ¿cuáles serían? Claro que sí. En primera, yo creo que hay que tomar en cuenta también el origen de Boca del Río. El origen de Boca del Río es un pueblo de pescadores. La pesca es algo muy importante en todo el estado de Veracruz, porque, pues, es todo el Golfo de México, ¿no?, donde está nuestro, nuestro estado, nuestra entidad federativa. Y, en cuanto a costumbres, o sea, la cultura, todo, lo que conlleva desde la música folclórica jarocha, como también la versada en sexteta, que es la más típica del son jarocho. Porque también lo hay en décima, en finela. Esto se ocupa más en fandango, no está tan arraigado aquí, pero también, también en décima. Y, este, nuestra gastronomía. Nosotros somos ricos en gastronomía. Aquí se crea el filete relleno de mariscos, y luego se hace el de los fines récords, el filete relleno de mariscos más grande del mundo. Impresionante. Mira, ahí estamos viendo las imágenes familia de la Plaza Cívica de Boca del Río, y cómo se siguen preservando las tradiciones, el son jarocho, el fandango, que también es parte del origen que nosotros tenemos como identidad en Veracruz. En las nuevas generaciones, que es lo más importante. Hay muchos jóvenes que se están adentrando en ballet folclórico y en preservar la danza, que es súper, súper importante y representativa para nosotros. Sí. De hecho, en la Dirección de Cultura, ahí en la Casa de la Cultura, contamos con varios talleres. Tenemos taller de arpa, taller de jarana, taller de danza folclórica. Ok. Oye, Juan Carlos, ¿y por qué se le llama a Boca del Río la Puerta del Sotavento? Fíjate que ese nombre se le da porque lo que saben un poco de lo que es el clima y todo eso, ahora sí que en el cielo, en el cielo existe una puerta como imaginaria, que por la ubicación geográfica de Boca del Río, esa puerta es donde entran y azotan los vientos. Entran los vientos y a partir de ahí, y todo el sotavento hasta donde lo conocemos. Y realmente, este, por eso viene el nombre. Aunque está, este, muy arraigada la idea de que el sotavento tiene que ver precisamente nada más con que es, este, el folclor, ¿no? Y a partir de aquí, Alvarado, Flacotalpan, este, Cozamaluapan, también tiene fandango y todo, y este tipo de costumbres. Todo lo que es, este, cerca del río es el sotavento, en este caso sería el río Jamapa. Ajá. Allá se río Papaloapan y que atraviesa todo. Y es como que una costumbre de vida, una cultura de la sociedad en este pueblo. Es como un estilo, ¿no? Todas las personas que vivimos acá. Y bueno, también nos mencionaba un poco acerca de los movimientos que hay, ese tipo de movimientos que hay, tanto el fandango y el sonjarocho, todo eso, ¿verdad? También ustedes dan ahí los talleres, pero que también se formó un ballet, ¿no? Sí, nosotros tenemos el ballet Folclor de Boca, precisamente ahí, hoy trajimos los bailes, porque tenemos tres maestros y cada uno tiene su propio ballet, ahí dentro de la misma dirección de cultura. Entonces, hoy traemos como parte de lo que es uno de los ballet Folclor de Boca, que somos, más que ballet, es un grupo folclórico, porque también, tanto somos músicos como bailarines. Es que hacen de todo, ¿verdad? El sarocho siempre es como que, o sea, te baila, pero también te canta, pero todo. Y hasta hacen bolobanes. Por eso, solo Veracruz es dueño, eso. Y versitos. Si no aprendemos, ¿no? Claro, claro. Y así, malos versos. Bueno, es que tenemos muchas cosas que presumir y de qué sentirnos orgullosos aquí en Veracruz y, por supuesto, en Boca del Río. Y ahora, yo estaba aquí, este, Juan Carlos, como que medio apantallando a la machis con un dato curioso, pero la verdad, familia, ¿para qué les miento? Se lo aprendí a Juan Carlos. ¿Cómo es eso de que el primer ballet Folclórico de todo el país nace aquí en Boca del Río? Bueno, esto parte de que anteriormente era el fandango. El fandango lo bailan en parejas o lo bailan así en círculo con un bailarín en medio. Y aproximadamente eran de seis, siete, ocho pasos, cuatro, algunos hacían nada más y sabían, y eso era lo que se bailaba. Pero existieron bailo, algunos bailarines, y hubo uno que destacó mucho, inventó, creó, este, una técnica y ahora sí que patentó cincuenta y ocho pasos. ¿Cincuenta y ocho pasos? Se le agregaron. Imagínate tanto. Y ahora sí está reconocido por Bellas Artes, de hecho él fue a montar el primer ballet de Jarocho allá en México, en Bellas Artes, el ballet de la maestra María Hernández. Ah, claro. ¿Ves por qué? Los Jarochos siempre nos destacamos entre cualquier persona de todo el mundo y con todo respeto a todo el mundo, pero es que el Jarocho es el Jarocho, la neta. Es que donde quiera que vas, dices, ah, tú eres Jarocho, ¿ah? ¿Por qué? No, por cómo hablas así, pero por cómo bailas, porque siempre eres el alma de la fiesta y todo lo demás, ¿eh? Eso es cierto. De hecho, el maestro se llamó, acaba de morir hace un par de años, el maestro Mario Cabrea Salgado, originario de aquí, de esta zona, de aquí de Boca del Río. Él comenzó con el primer ballet hace cuarenta y cinco, cincuenta años, aquí en Boca del Río. Él fue un gran bailarín y viajó a otros países, anduvo por gran parte del mundo con nuestro folclor. Él como solista llegó, creó el ballet. Cuando la señora Amalia Hernández creó en Bellas Artes lo de su ballet, lo mandó a llamar para montar el primer ballet Jarocha ahí en Bellas Artes. ¡Guau, qué barbaridad! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo ser Jarocha! ¡Qué orgullo! Así es ser Jarochos. ¡Qué orgullo! Así es ser Jarochos.